Vamos a hablar de Vinicius y de Odegaard y de cuándo llegarán al Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el futuro del Real Madrid. Hoy os voy a hablar de dos de sus estrellas jóvenes más prometedoras, de Vinicius y de Odegaard y de cuándo se van a incorporar a la disciplina del conjunto blanco. En el caso del brasileño, todo sigue según lo planeado y la idea es que llegue en 2019, pero Odegaard sí que va a ser más pronto porque este verano ya está haciendo la pretemporada con el primer equipo. Antes de nada os recuerdo que os suscribáis al canal, ya sabéis que aquí tenéis información, opinión y análisis sobre el Real Madrid y sobre el mundo del fútbol. Ahora ya os voy a contar la situación de las dos perlas del Real Madrid. Empezamos por Vinicius que como sabéis tiene 17 años, el Real Madrid pagó 45 millones por él cuando solo tenía 16 y ya se está sentando en el Flamengo. El año pasado ya participó en 25 partidos, 700 minutitos, hay poco a poco metiéndolo en los que marcó 3 goles. Su evolución está siendo bastante positiva y en el Real Madrid están contentos y es esperanzador ver la respuesta que está teniendo. Por eso no quieren alterar nada del plan inicial, no meter prisas, no acortar ningún plazo y que llegue en el 2019. El mismo futbolista ya ha dicho alguna vez que hasta ese año no querría llegar porque tiene un sueño como tienen todos los futbolistas sudamericanos y es la Copa Libertadores. Él la va a disputar este año con el Flamengo y tiene ahí el sueño de poder ganarla. Así que la idea, como os digo, es que llegue en el año 2019. Ahí ya sí que podría ser en enero de 2019 o en verano como era la idea inicial porque ya sabéis que está dos años cedido en el Flamengo. Como os digo, yo me lo he podido ver, algunas compilaciones de vídeos que me han pasado sobre él y me gusta lo que veo. Está jugando casi siempre por el extremo izquierdo en la posición en la que otro brasileño como es Neymar suele empezar, aunque es un futbolista de características un poco diferentes. Este es un jugador más corpulento, pese a la edad más potente en ese sentido, menos filigranero, pero bueno, un proyecto de jugador muy interesante que el Real Madrid creo que hace bien cocinando a fuego lento y dejándole madurar en su entorno brasileño. La situación de Odegaard es un poco diferente. Odegaard está ya jugando en el Jerem Bin de Holanda y lo está haciendo muy bien en la que es su primera aventura como profesional. Recordad que el Madrid fichó a este jugador teniendo solo 15-16 años, lo tuvo en el Castilla, ahí no terminaba de encontrar su lugar, pero en la Liga Holandesa sí que lo ha hecho. Ha participado como titular en todos los partidos que ha estado disponible y lo está haciendo realmente bien jugando por la derecha, jugando como extremo derecha. Os cuento un par de estadísticas que me gustan de este jugador. La primera es su capacidad para regatear en el primer nivel en la Liga Holandesa. Está teniendo un 66% de acierto en el dribbling y además está generando dos ocasiones por partidos. Números más que interesantes para un futbolista, todavía en su teapa juvenil, en un país nuevo, en una liga nueva y como os decía, en su primera experiencia como profesional. Aquí el plan es que regrese este verano. La cesión era por una temporada y ya es que vuelva a la capital de España, que vuelva a Madrid en el verano de 2018 para hacer la pretemporada con el primer equipo. Ahí la idea es que se pueda quedar, pero ahí ya será una decisión del entrenador, sea Zidane o sea quien venga. Os dejo un videíto sobre la situación del entrenador, del propio jugador y del club, pero los técnicos están muy contentos con la evolución que están viendo de Odegaard. Les gusta mucho cómo está jugando y también la profesionalidad y el buen entorno que tiene este futbolista. En ese sentido recuerda un poco a Marco Asensio, alguien que pese a haber despuntado tan pronto, pese a todo lo que se ha dicho de él, tiene los pies en la tierra y está resuelto a triunfar en el Real Madrid. Como siempre acaba el vidiaco con una pildorita de opinión y mi opinión va a ser un poco más allá de estos dos jugadores. Sobre Vinicius, se pagaron 45 millones por un juvenil, pero con el tiempo esa cifra, en fin, ha llegado a ser no tan obscena porque ya por jugadores con un poquito más de experiencia, como puede ser Dembélé, que la mayor experiencia de Dembélé respecto a Vinicius era una temporada en Europa, que sí me diréis, es bastante, pero es que también han pagado cuatro veces más que por él. Así que Vinicius, con la locura que se está poniendo el mercado, pues qué queréis que os diga, pagar 45 millones por un grandísimo proyecto de 16 años, me parece hasta menos locura que pagar 160 o 150 por un tío que lleva una temporada en el primer nivel. Y sobre Odega, y también entra Vinicius, pese a que esta temporada a los Ceballos, Teo Hernández, Marco Ago Llorente no estén funcionando bien, yo lo dije en su momento y lo mantengo. Me parece que esta estrategia del Real Madrid, de atraer todo el talento joven que puede de España y del mundo, es la correcta. Viendo en un mundo en el que se pagan 70 millones por centrales, el Real Madrid no puede competir, parece que estoy haciendo una locura, el Real Madrid no es pobre, evidentemente, pero no puede entrar en ese frenesí, en esa locura de fundir millones, porque el Real Madrid no tiene un país detrás. Así que yo creo que hay que seguir apostando por los jóvenes, porque le van a dar muy bien resultado, siempre combinado con grandes futbolistas, está claro. Ahora quiero que me dejéis en los comentarios qué esperanzas tenéis de estos dos futbolistas, si queréis que vengan ya, y si creéis que podrían tener un impacto inmediato en el Real Madrid. Por aquí arriba os voy a dejar un par de vídeos, este va de la situación de Vinicius y de Odegaard, os dejo uno que está pegando mucho, sobre la situación de James y de Mariano Díaz. Nos vemos en el próximo videíaco, chicos, adiós.